Y hola amigos, bienvenidos al episodio 12, tenéis que disculparme, me ha pillado el toro, la vida de padre trabajador es muy estresante, no doy pa' más, este episodio llega tarde, soy consciente, vamos a hacernos la copa Pegaso, habíamos llegado aquí en el episodio anterior diciendo que teníamos un torneo nuevo, así que pa'lante comandante, sin miedo al éxito. ¡Toma! A ver si hay más algún... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Te he dado a repetir! No me están tangando, empezamos mal, eh. ¡Toma! ¡Toma aquí, fantasmico! Me ha gastado todo el PM, ¿me curáis? Bueno, hemos subido un nivel al menos, ¿dónde está el fantasma? ¿Parece? ¡Toma! ¡Pero déjame matarlo! ¡Ay, Dios, Buffy! ¡Me estás jodiendo! ¡Me estás jodiendo mi carrera! ¡Me estás jodiendo mi vida! Bueno, no pasa nada, no pasa nada. En el siguiente combate le vamos a mirar a cuatro toñas al primero que venimos por delante y vamos a subir uno de PM y lo curamos. Está tonto pensado. ¡Pero, a mí! ¡Ah! ¡Me dejéis pegar, por favor! ¡Me estoy subiendo una mierda! ¡Vamos! ¡A la mierda! ¡Tío! ¡Me he pinzao a toda la squad y no he subido ni una barrita de PM! ¡Pero bueno! ¡Por poción! ¡Bajadores! ¡Madre mía! ¡A la que se va a liar aquí! ¡Venga, por favor! ¡Un poquitito de PM! ¡Ay, Dios, que me arrepientan! ¡Venga, venga! ¡Tenemos uno! ¡Vamos a por el guardi! ¡Vamos, guardi! ¡No te levantes! ¡Venga, alguien! ¡A mí! ¡Cúrame a mí, Donald! De verdad, la guía de este juego... ¡No! ¿A quién me la ha pasado en Kingdom Hearts? Que esta está la... ...cabeza... ...del puñetero Donald. Yo llevo tres combates... ...y no he conseguido más que uno de PM... ...es lamentable. ¡Por favor! ¡Me quieres curar! ¡Y se gasta el PM que le quedan tirar piro! ¡Hijo de puta! ¡De verdad! ¡Te lo hago violona! ¡Cuánto cinco! ¡Venga, vamos a por todos! ¡Sin miedo al éxito! ¡Me he hecho pan huevo de vida! ¡Tama, cama, cama! ¡No! 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 ¡Golfi, no! ¡Sora! ¡Ay, Dios! ¡Qué te agarra de este! ¡Toma, ahí! ¡Eh, eh! ¡Tú! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Venga, que hemos recuperado dos de ADP-N! ¡Dama, dama, dama! ¡Jeroma! ¡Pastea de goma! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es el poder del Keyblade! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Toma, toma! ¡Pero no se cristalice en cerdos! ¡Vaya forma de cagarla! ¡Opa! ¡Mandó bien defenderme! ¡Quería pedir ayuda al subnormal de Donald! ¡Eh! ¡Y me ha cascado una estocada! ¡Es que me cago en todo! ¡Epa! Están preparados para Yuffie Squall Hay que pinzarse primero a Yuffie que tira pociones ¡Puesto 2! ¡5 gordos! Vale, nos hemos pinzado uno ¡Siguiente! ¡Vale! ¡Vale, 2! ¡Pero! ¡Se te ha desgraciado, Donald! ¿Me quieres curar a mí? ¡Vale, 3! ¡Estamos jodidos, eh! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Heal! ¡Eso es! ¡Yo! ¡Tengo ganado! ¡Guanardín y ridículo! ¡Ay! ¡Este! ¡Te va para casa! ¡Vale, este! ¡Ay! ¡Gerdo! Hay que centrarse en Yuffie ahora mismo No veré que lo consiga, ¿eh? ¡Dios! ¡Dios! ¡Pero por favor! ¡No! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Qué estrés, hermano! Y el loot de Donald ¡Ya la está cagando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y sacamos a Shufi! ¡Se acabó! ¡Bien! 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 ¡It's over! ¡Te vas a cagar, Shufi! ¡Cadal! ¡Uno pa' uno sin camiseta, eh! ¡Uno pa' uno sin camiseta! ¡Ah, mierda! ¡Ampa! ¡Aquí! ¡No, te crees muy guay! ¡Te crees muy guay! ¡No, estoy cerdo! ¡Gil! ¡Ya te gané una vez! ¡Eh! 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 ¡Aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡No te caes una vez un ciudad del paso! ¡Te piensas que... ¡Eh! ¡No, no, no, aquí! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ahora somos tres, eh! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' aquí que te lo voy a explicar! Aquí ya nos guiamos Mire, Dios, ¿eh? ¡Vamos! Uno para uno sin camisetas Es el puto rey ¡Vámonos! ¡Hala! ¡Al siguiente mundo, bebé! Vamos a ver nuestro nombre victorioso Zora Vámonos Pues vamos a deportar hasta Agrabah Desde Agrabah Nos vamos a Antártica Creo que aparecía por debajo, ¿eh? Antártica Aquí aparecía bajo del mar Y aquí la ciudad de... ¡Oh, no! Bueno, lo sabremos ahora Ahí va a aparecer la ciudad de Halloween Y tenemos un mundo entretenido Es que... Yo no me acuerdo ni cómo se dispara nadie, hermano No se entiende Voy a esquivar el... Horizonte de los sucesos Sucesos Dios mío Es no posible este horizonte de sucesos Mucho meteórico, ¿eh? Por aquí Por aquí ¡Vamos! Vamos a ver una mierda, chaval plano plano si vas a la de google, si conseguís otro motor piro pius plus, se lo metíamos ahí y vamos volando plano desgaze atlántica, vamos el mundo habla de un tutorial aparte déjalo en mis manos, confía en Donald, que puede salir mal seaweat is always greener in somebody else's league, you dream about going out there but that is a big mistake Tiene cara de viejo Flandre Está enfadado de Anneli El truco está en fijar blancos Si fijas blancos nada directamente a CO2 ¿Qué pasa? Es precioso Miren lo que está haciendo Inwell Tampoco que la persona que lo va a recibir no va a mirar mi vídeo Espera que la pongo en tamaño Just chatting De cuando hacía streamings Mira para aquí Este es Dead by Daylight En vez de I'm sexy and I know Voy a poner I'm hexy Porque los hex son las maldiciones y se hacen con estas cosas Y no eres una maldición Te queréis comprarle un bordado a mi mujer Me pegáis un toque Me decís que queréis y ella os lo hace Volvamos ¿Dónde está Flounder? ¿Ves? Si fijas blanco vas directamente hacia él Así que ni pulsar círculo ni hostias Tú fija el blanco y vas directamente hacia él Consejos vendo que para mí no tengo Mira como sé, chaval Hola, soy Icon, el tío de Kingdom Hearts Hay un pavo por ahí Que se llama Sorita en TikTok Que bien podría ser el tío del Kingdom Hearts ¿Dónde está Flounder? Que no te veo Está muy arriba, creo Aquí, míralo Ok Si, tengo que grabar botones ¿Eh? y cagaos pero y vuelven como cerdos mira cuánto p me voy a estar a full abre aquí la concha, tu madre cagaos, cobardes ratas de dos patas creo que en este mundo hay muy pocas marcas de trío venga, ariel vamos sin dolan para lo que me cura, el saco mierda guardar he hecho una guardaica y vamos a ver qué habilidades trae ariel habilidades, ariel poción cura no me digas presa pena, aspirar daño con el saludo de hierro imán, tiene imán imán siempre aquí no podemos invocar yo tengo aquí tiro mortífero, pulso ahora ganado esto es útil, necesito más PH chavales voy a quitar la puta esto cada veloz que aquí no la puedo usar y aparte me está jodiendo pulso ahora ganado que tampoco lo voy a usar aquí vamos a ser sinceros bueno, vamos al palacio del rey triton tan 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 yo quería ir a mear antes de empezar el episodio he empezado y dejo a mi niño durmiendo hay que aprovechar el tiempo y a la mierda así que cuando acabe el capítulo voy a echar una meada antes de ir a para el siguiente clarísimo pulso ahora ganado pulso ahora ganado a la Opa Qué rico trozo de mitrino Concha tu madre Concha tu madre Concha tu madre Concha tu madre We are one land, false love to cook Ya me está tocando los huevos, tú Ve aquí Cerdo 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 8 Venga dejamos a la gente ahí peleándose apretes sucia elixir hay otra me cago en tu padre ega y mía mierda juzg nest pollo venga a la mierda puchale seaweed is always greener in somebody else's lake you dream about going out there ostia un omnipotín hermano ay un fantasmico se vende por la cara adiós estoy otra vez aquí ay la he cagado ay no, no, no la he cagado no ay que vida ay 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 ya tremendo bolocho de vida ¡Pasando de estos cabrones! ¡Ah! Vale, ya sé lo que pasó Necesito la vestida del delfín Caverna marina ¡Aquí sí que peleo! ¡A la mierda! ¿Dónde se va el palacio del tritoncete? ¿Por aquí? ¡Vaya submarino! Bueno ¡Hemos llegado! ¡Ah, bueno! ¡Cáis movida, eh! ¡Aquí tú! ¡Tadá! Antes digo que hay marca exterior que ha aparecido una Bueno, esa es blanca Todavía no podemos hacer exterior blanco Así que... ¡A la mierda! ¡Mira, mira! Esto se abre con el éctron ¡Anda! ¡Aquí! ¿Estás vacilando, fantasma de mierda? ¡Hijo de puta! ¿Cómo ha troleado? Vamos a hacerle a tu puta madre A ver, tú Tienes pinta de que te hables con el éctroncete, ¿verdad? Bueno Estos son piedras frías, creo, no son fáciles de conseguir Vamos a acercar un poco ¡Gracias! ¡Ah, la mierda! 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 Cuando tengo mi tránsito, no toleraré a esas criaturas dentro de este palacio. ¿Papá? ¡Oh, Ariel! ¿Cuándo te escucharás a lo peligroso en el exterior? Estranjeras criaturas funcionan en el exterior. ¡Escuchas! ¡Escuchas! ¡Escuchas hasta el rey del rey! ¡Señor, su majestad, King Triton! ¿Y quién son ellos? Ellos ayudaron a luchar a esas criaturas. Y no se ven familiar. Nosotros estamos de un océano, muy muy随al. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a encontrar la caja! ¿Qué es eso? ¡Escuchas! No hay así cosas, por supuesto no aquí. Pero, papá... ¡Papá! no soy una rebelde con mi pelo rojo de rebelde y nosotros detrás en plan tú no me mandas hijas i'm just concerned for her safety of course your majesty but i must admit now i'm quite curious about this keyhole that need not concern you sebastian have you anything to report just as you suspected your majesty they seem to be coming from ursula's grotto i knew it that sea witch is up to no good again i see exile from the palace has taught her nothing yes she poses serious danger and i told you to keep ariel away from such danger did i not your majesty please ay dios mío bueno vamos a guardar el episodio porque madre mía y padre sobre protector hija rebelde si es una ecuación que no falla nunca tío creo que aquí para guardarme pero bueno el exor me suena que el palacio había un rollo para guardar una concha de tu madre o ese que era un trío ya tú ábrete tronco aquí se podía guardar la partida no me jodas igual detrás de tritón pero bueno ha sido un episodio prolífico hemos ganado una copa hemos subido de nivel y hemos llegado a debajo del mar así que vamos a dejarlo por aquí justo para media hora muchas gracias por ver el episodio perdón por el retraso el mental y el retraso del episodio y nos vemos en el próximo chao chao me he equivocado pantalla así que os he dicho que soy retrasado ahora y chao chao